Hola, no juzgar a la ligera, informarse antes de hablar, ser prudente en los comentarios, escuchar con atención y aceptar las decisiones con prudencia son fundamentales antes de lanzar un juicio sobre una persona o situación. Bienvenidos a Usted que haría, un espacio que le permitirá conocer los argumentos con los que se toman ciertas decisiones que generan controversia en la opinión pública. ¿Qué dice la ley colombiana sobre la eutanasia? ¿Cuáles son las cifras sobre la muerte digna en nuestro país? ¿Cuáles son sus mitos y realidades? Se lo contamos en la siguiente nota. En 2015, Ovidio González de 79 años fue el primer paciente en Colombia en practicarse de la eutanasia. Cinco años atrás le habían diagnosticado un cáncer que le desfiguró el rostro y le producía dolores tan fuertes que le pidió a sus hijos que le ayudaran a morir. Uno de ellos, el reconocido caricaturista matador, quien inició una campaña mediática para conceder su deseo. El tumor le rompió la parte izquierda de la cara, lo que le producía un dolor intenso que le impedía hablar y comer. Pasó de pesar 81 kilos a 48. Luego de llevar junto a su familia una dura batalla, porque cuando estaba cerca de cumplir su deseo, un comité de la clínica conformado por un oncólogo, un psicólogo, un abogado y radioterapeuta, decidió solo con una opinión desfavorable, que no estaba tan claro que el paciente reuniese todos los requisitos y, ante la duda, prefería recurrir a una segunda opinión. Días después, el mismo comité que había decidido parar su marcha, ahora con el respaldo de la Asociación Colombiana de Radioterapia Oncológica y la aprobación del Ministerio de Salud, la solicitud de Ovidio tuvo luz verde. ¿Qué piensan los ciudadanos de la eutanasia? ¿Saben si esta es permitida o no en Colombia? Le preguntamos a una persona si está de acuerdo o no con la decisión de que un paciente terminal debe practicarse la eutanasia, y esta fue su respuesta. La eutanasia es algo con lo que yo no estoy muy de acuerdo, porque como creyente que soy, tenemos un creador y el creador es quien dispone también de en qué momento se lo necesita. Creo que esto es un suicidio, no sé, o un asesinato, porque están disponiendo de la vida de una persona. El 2019 fue el año con más eutanasias activas practicadas. En total se desarrollaron 35 procedimientos. Es un número alto si se compara con el 2015, primer año de aplicación de la resolución 1216 de 2015, en el que se desarrollaron cuatro procedimientos, es decir, la práctica de la eutanasia activa, se ha multiplicado por nueve en cuatro años. A la fecha se han realizado 94 procedimientos en toda Colombia. Invitamos a un abogado experto para que, desde su conocimiento, nos explique cuáles son las normativas, en qué casos, y si realmente está permitida la eutanasia en Colombia. Veamos su respuesta. Desde el año 97, en Colombia, la eutanasia es legal, pero desde el 2014, el Ministerio de Salud, por orden de la Corte Constitucional, reglamentó el procedimiento. ¿Qué significa esto? ¿Qué les dijo a las EPS y a las IPS qué hacer? ¿Cómo pueden hacer los ciudadanos sus solicitudes? ¿Qué comités deben analizar esas solicitudes y dar una respuesta pronta en un máximo de 10 días? Ahora, que la eutanasia sea un derecho no significa que cualquier persona en cualquier momento puede ejercerlo. Para poder solicitar y que se le garantice a un colombiano o a una colombiana su derecho a morir dignamente, se tienen que cumplir tres requisitos. Primero, debe tener una enfermedad terminal. ¿Qué significa esto? La persona debe tener un diagnóstico claro de una enfermedad que es grave, que es progresiva, que es incurable y que deteriora su calidad de vida. Y que además le va a causar la muerte en un tiempo que es relativamente corto. ¿Cuán corto? Esa es una buena pregunta. Pero no es una enfermedad con la que puedas vivir 10 años, 15 años, 20 años. Y no puede ser cualquier enfermedad como la hipertensión. Es decir, es una enfermedad grave, como una enfermedad cardíaca, como el cáncer, como el Alzheimer, como la ELA, entre otras. El segundo requisito es que la persona a la que se le practica el procedimiento manifieste su consentimiento. Es decir, no puede hacerse en contra de la voluntad de la persona. Esa voluntad yo la puedo manifestar en cualquier momento, en el momento de la urgencia, en el momento del tratamiento. Pero la idea más importante es que esa misma voluntad yo la puedo manifestar de forma anticipada, cuando estoy aliviado, cuando estoy joven, tomando una decisión de lo que quisiera que pasara conmigo cuando mi salud se deteriore o cuando yo ya no pueda tomar esa decisión. Y el tercer requisito es que el procedimiento lo lleve a cabo un médico dentro del sistema de salud. Eso quiere decir que el procedimiento de la eutanasia yo se la debo solicitar a mi EPS. Es un procedimiento que es gratuito y que me deben practicar en el marco del sistema de salud. Yo no debería pagarle a un tercero para que hagan eso. Por más que algunos ciudadanos juzguen el derecho a morir dignamente o lo consideren como un suicidio, desde el 20 de abril de 2015 se reglamentó en Colombia la eutanasia luego de que la Corte Constitucional, por medio de la sentencia T-970 de 2014, le ordenara al Ministerio de Salud tomar cartas en este asunto. La eutanasia fue definida por el documento como un derecho fundamental, el derecho de todo ser humano a vivir dignamente en caso de encontrarse ante una enfermedad grave, de carácter degenerativo e irreversible, que en el mediano o corto plazo significara la muerte para la persona. Igualmente, la eutanasia podrá ser practicada a pacientes en estado terminal que hayan pasado por un comité médico que así lo determine. Llegamos al final de Usted, ¿qué haría? Un espacio para entender la razón por la que se toman algunas decisiones para no juzgar a la ligera, sino conocer los argumentos que fundamentan las formas de proceder de los especialistas. Hasta pronto.